Ustedes creerán que la vida de una tortuga está destinada a la soledad absoluta. Hasta que encuentran a alguien como Lalo, que nos dedica su vida sin pedir nada a cambio. Si tan solo pudiese hablar, le diría tantas cosas a este gran hombre de corazón. No, sí. Quisiera decirle que le agradezco lo mucho que hace por mí y todas las tortugas. Le daría un gracias grande como ese océano. O más grande. Yo sé que nuestra conexión va más allá de las palabras. Va más allá de todo. No es lo que ves, es cómo lo ves. Universal Channel. 100% personajes únicos.